¡Suscríbete! 100 gramos de dátiles, ciruelas, pasas o pasas de uva o lo que tengan. Lo que hacen es como un almíbar donde van a hidratar las pasas de uva o los dátiles. Vos pícate estos que quedan acá, que te dejé para que hicieras algo. Y volcálos ahí. Yo por este lado tengo la manteca, manteca pomada. Voy a cumplir para que mandes un saludo. ¿Así? ¿A quién? A Julio Borba. Julito, Julio Borba, ¿es cumpleaños? No, no, pero viste que es fanático tuyo. Bueno, Julio, te mando un fuerte abrazo y a cocinar que sé que te van a hacer un lindo regalo. Así que bueno, Julio, vamos arriba, Julio. Muy bien, manteca pomada, Fede, acá. Perfecto. Acá tengo azúcar, el azúcar restante que le puse la mitad para hacer el almíbar, hidratar los dátiles. La otra mitad la agrego acá. O sea, la cantidad de azúcar que hay en la receta la distribuís entre los dátiles y la masa. Exactamente, simplemente mezclo. Cuando hago galletitas, mezclo. No bato para no incorporar aire que después las galletitas no me queden como demasiado, este, como muy blandas, como muy, te puedo decir, como muy aireadas. ¿Agrego esto acá? Exactamente, eso agregalo ahí. Por otro lado acá voy a poner ralladura de naranja. Ralladura de naranja y almíbar de una o dos naranjas. Muy bien, ¿ahí mismo? No, acá la ralladura, ahí el jugo. Perfecto. Un poquito. Le voy a agregar dos yemas también. Y voy a mezclar. La receta después la va a subir Sofía con las cantidades exactas. ¿Prende un poquito el fuego? No, no, eso ya está porque estaba acá, ya lo había hidratado y cuando lo agregamos acá tiene que estar frío o apenas tibio. Perfecto, ese dato es muy importante. Muy bien, ven, acá puse las yemas con la manteca pomada y la mitad del azúcar. Ahora eso lo vamos a colocar todo acá, Fede. Todo. Todo acá, exactamente. Volcalo ahí. ¿Viste cómo está hidratado? Sí, perfecto. Eso le da un sabor mucho más pronunciado a las galletitas. El perfume naranja que tiene es extraordinario. Exactamente, que si agregamos directamente las pasas o los dátiles sin hidratar. También lo pueden hacer con limón, o sea, lo pueden hacer con la fruta que quieran. La combinación de los dátiles con la naranja, te digo, me está gustando. Sí, queda muy bien. Me está gustando. Bueno, ven acá cómo queda esto, así. Esta es la base para las galletitas. Y ahora le vamos a agregar avena, unos 150 gramos, no me acuerdo la receta exacta, y 200 gramos de harina, más o menos. Le vamos a ir agregando de a poco, todo mezclado, con 10 gramos de polvo para hornear. Esto lo vamos mezclando. ¿Qué tenemos de la tierra del plato este sábado? De la tierra del plato este sábado vamos a hacer recetas con zanahoria. ¡Upa! Entre ellos vamos a hacer una torta de zanahoria que no se la pueden perder. Los conejos de para bienes. Es, los conejos de fiesta. Claro. Los conejos del Uruguay hacen todos así con las orejas. Una torta de zanahoria. Una torta de zanahoria que realmente es una de mis recetas preferidas porque es una de las más ricas que tengo en mi cuaderno de recetas, la verdad. Mirá que bien. Un día tendrías que traer tu cuaderno de recetas, ¿no? Ah, no sabes, el primero que tengo, el primero, primero, cuando tenía creo que 13, 14 años, no sabes lo que es. Las hojas deben estar un poquito amarillentas. Sí, sí. Tenés que traerlo. Ya está el pobrecito que no quiere más. Te quiero decir algo. Sos testigo de que te mandé una foto el fin de semana. Exactamente. Soy testigo. Le mandé una foto el domingo porque mi mamá hizo las albóndigas de cordero con el puré. Con el puré de boñato por arriba. Exactamente. ¿Y qué dijo además el puré de boñato? Mi mamá ha hecho la diferencia, la marca, el jugo de naranja del puré de boñato. El naranja cuando cocina los boñatos. Exactamente. Cocinar los boñatos con jugo de naranja. O sea, viste cómo te seguimos en la familia, ¿no? Exacto. O sea, en la hoja colocan el jugo, la naranja y ahí cocinan los boñatos, principalmente boñatos zanahoria. Boñatos zanahoria, sí, sí, exactamente. Exactamente. Quedan deliciosas asalbóndigas espectaculares. Beso a mi mamá y a mi abuela. Muy bien. Y acá las galletitas, Fede, agarrás una porción. Rusticona. Rusticona, el tamaño que sé. Si deseas, si bien tiene avena acá, la pueden pasar por más avena presionando y que quede un poquito de avena. Ah, ahí, ahí, como tipo más decorativo también. Exactamente. Vamos a hacer unas cuantas y después al final les polvoreamos todo azúcar impalpable por arriba. Antes de ponerlas al horno. Antes de ponerlas al horno, exactamente. Recuerden siempre, horno precalentado a 180 grados o 200 grados, dependiendo del horno. Ya me imagino una merienda realmente exquisita con esto. No, estos son realmente ricas. Pueden sustituir la manteca por aceite, si desean también, y hacerla más sana. Sustituir harina común por un poco de harina integral, avena o coco rallado también. O sea, van cambiando los ingredientes, respetando las proporciones. Y decías de sustituir, por ejemplo, los dátiles por pasas de uva. Exactamente. Por ejemplo, también. Y te hago una consulta, Hugo. Las opciones son varias. Por ejemplo, yo quiero hacer para mandarle a las nenas a la escuela. Sí, a la escuela, exacto. Las horneo y se pueden conservar unos días. Sí, una semana, 10 días, perfectamente, guardar en un recipiente. Mismo quien desea hacer y venderlas en bolsitas, es ideal también para vender este tipo de galletitas, porque se conservan bien durante 10 días sin problema. Y Hugo, te quiero hacer otra consulta. ¿Cuánto tiempo de horno? ¿Cuánto tiempo de horno? Y más o menos unos 10 a 15 minutos. Como siempre digo, depende del horno. No es lo mismo el que tiene un horno a gas que un horno eléctrico. Va variando. O bueno, quien tiene cocina leña. Claro. También. Eso va variando todo. Bueno, ya vamos a estar horneando estas galletitas. Tiene que hacer otra consulta, Hugo. Voy a mostrar esto simplemente para que se vea cómo acá. ¿Ven? Una vez que están todas armadas, lo que hacen es esto. Una capita de azúcar impalpable. Así esto le da un colorcito, un doradito y un sabor especial le da. Sin duda. Queda muy rico. Hugo, más allá de la tierra del plato, seguimos en tona. Seguimos en tona, exactamente. De lunes, de martes a sábados, a partir de las 20.30. Trabajando en un nuevo proyecto para lanzar en marzo del año que viene aproximadamente. Pero no voy a contar nada. No voy a contar nada. No cuento más nada. Pero proyectos gastronómicos ahí en tona. Tiene que ver con la gastronomía. Televisivo. Tiene que ver con la gastronomía. Pero no es restaurante. Tiene que ver con la aplicación, se viene. La aplicación de Hugo. No, eso podría ser otra cosa también. Bueno, para un poco. Hugo, te quiero hacer una consulta. Viste que nos pusimos a hablar del cumpleaños de 15. Sí. Hace años que no hay un cumpleaños de 15. Hace años que no. Viste, hace años. Te vamos a invitar en agosto. Vamos a hacer un cumpleaños de 15. Vamos a festejar nuevamente el de Sofi, el de Sole. Ah, mirá, qué bueno. Estamos en el cortejo nosotros. Vamos acá a bailar el barco. Con la rosa, las velas. Todas las velas. Todo hacerlo, todo así. Típico, ¿cómo hay que hacerlo? A Sofi le habíamos vencido princesa. Todo. Un repollo acá. Claro, exacto. Todo el muy rococó, todo eso. Todos los bucles, Sofi. ¿Cómo fue su cumpleaños de 15? ¿Cómo fue su cumpleaños de 15? No, pero me estás dejando a que me imaginen. Pero pará. Sí. ¿Cómo eran los cumpleaños de 15 allá? Y era igual. Fue, teníamos casi la misma edad. Claro, no, no. Pero bueno, era. Pero 15 eran en el interior. No, y era lo mismo. Ibas a un salón de fiesta. Salón de fiesta. Exactamente. O sea, ibas a la ciudad en el campo. Te hago una consulta. Eras de darle propina a los mozos, como hacía Damián, por ejemplo. ¿Para qué? Porque a los menores no se les... Al alcohol no se les sirve. Pero algunos hacían alguna coleta y el mozo amigo te traía de refresco algo adentro. No, vos sabés que yo era bastante ingenuo. Era bien chico de campo cuando eso. Sí. No tomé alcohol hasta los 20 años. Bueno, esto voy acá. Está bien, está bien. Era bastante cuatro copas. No, bueno. No, era muy respetable. No, no, era bastante... Ahora no hay manteles largos. Sí que no. Ahora no hay manteles largos y ahora... Sí que no. En algunos... En mi época había manteles largos. En algunos lugares... No pasaba nada. Hacen caché o a los menores a ver qué no había. Sí, sí. Ahora ha cambiado, ¿no? Las generaciones son otras. Claro. Exactamente. Hacemos, este... Terminamos de hacer estas galletitas. Las metemos en el horno durante 10, a lo sumo 15 minutos. 15 minutos, no mucho más que eso. Y después, y después, este, venimos para seguir hablando de los medio 15. Y también, ¿sabés qué, Fede? Esta misma masa les sirve para hacer base de tartas. Ah, tartas. Exactamente. Con esto lo arman la tortera y le ponen el relleno y hacen una tarta dulce perfectamente. ¿De qué sugerís? ¿Relleno de qué? De lo que les guste. De cremas, de frutas, de lo que sea. Está, estamos armando el primer 15. Sí. ¿Qué aportarías vos, desde tu punto de vista gastronómico, así? Porque, viste, estamos haciendo... Y los pebetes. Los pebetes, los pebetes. Los pebetes los trae Hugo Soca. Entonces, perfecto. Para el cumple de 15 de Sofi y de Sole, que se viene en agosto aquí en Buendía Uruguay, con los pebetes de Hugo Soca. Pausa, ¿eh? Terminamos la producción de galletitas y enseguida venimos con más Buendía Uruguay. Bueno, acá están las galletitas prontas, queridos míos. ¿Ven? Una maravilla. Súper delicada. Bien húmedas adentro. Con la mezcla dulce del sabor al dátil y a la naranja. Exactamente, y a la naranja, que queda muy bueno. Y recién, Gabriel Aragón, que le mandamos saludos a un televidente, escribió y puso que las pildoritas de los cumpleaños de 15. ¡Ay, pildoritas de los cumpleaños de 15! ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás? Había pildoritas, había sándwiches y pebetes, claro. Un poco más gourmet, todo. Está bien para los chefs, para los cocinadores. Pero antes era así. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y cómo va a ser la torta, Sofí? ¿Cómo ya estás diseñando la torta? ¿No, no, la torta ahora en agosto? ¿Cómo va a ser? ¿Ya la estás diseñando? Porque yo cumplo... Porque yo cumplo... Eran con copas, ¿no? No, la torta, claro. Con copas eran. Se comieron gnocchi, porque yo cumplí un 29. Bueno, igual que Belén, ¿cuál es el 29? Entonces... Ahora, contanos cómo va la torta. ¿La torta tenía copas? ¿Varios pisos? No me acuerdo. ¿Con copas? ¿Te pusieron la pirámide de copas de Champagne? No, 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 no. ¿Entraste de Champions y te dieron los tacos altos? Tampoco. ¿Qué hiciste, Sofí? ¿Qué hiciste el día de tus 15? ¿Entraste con unos hitos? Mañana, mañana lo sí, mañana lo sí. Mañana sí, ¿no? ¿Entraste con unos hitos y te dieron los tacos? No, 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 no. No, 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 no. Pará. ¿Diste souvenir? No. No, 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 no. ¿Qué tuviste? ¿Un año 15 o una carmé? ¿Vos sola estabas en tu casa? No. ¿Qué pasas hiciste? Chicos, lo hablamos mañana porque si nos va al programa tenemos que saludar a Santiago preguntándole por qué se llama la Walsh Proyecto. Sábado de la Tierra del Plato. 20, 30 los espero. Abrazo a todo el interior, obviamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.